Bueno, vamos a analizar un poco la política, un poco las elecciones, un poco lo que pasó en Las PASO, un poco lo que vendrá en la primera vuelta de octubre. Vamos a conversar ya mismo con Raúl Timerman, que es analista político, que siempre amablemente nos atiende. Raúl Timerman, Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, ¿usted está sorprendido por lo que pasó en Las PASO o viendo el enojo de la gente, dice, tiene lógica? No, bueno, sorprendido no estoy, pero tampoco es solo el enojo de la gente, es algo más que eso. Básicamente, sorprendido no estoy porque con Sheila Wilker nosotros veníamos haciendo un tracking desde 20 días antes, y en ese tracking el único que crecía era Javier Milei. Él había 20 días antes de las elecciones, estaba en 20, 21 puntos. El jueves a la mañana anterior de las elecciones, estaba en 26 puntos. Yo hice un tuit diciendo, si ustedes vieran el resultado del tracking, se sorprenderían. El viernes a la mañana, antes de las elecciones, había crecido bastante, y yo dije, es terrible, también hice un tuit que está en los tuit, es terrible, la tendencia se mantiene. Y después, cuando vi que se había disparado, puse unas pastillas sedantes, digo, tomen sedantes calmantes cuando se sienten al televisor porque van a recibir un shock. Es decir, en el seguimiento de la opinión pública se veían. El aluvión se produjo, yo diría, entre el miércoles, que creo que fue el asesinato de esta chica morena de 11 años, el día que los canales de televisión no tenían nada para mostrar, y bueno, saturaron 20 horas con ese caso. Después se produjo el asesinato del médico para robarle el coche, en Morón, creo. Sí. Y después la muerte del manifestante... El obelisco. ...con una represión policial en el obelisco. Esa seguidilla, digamos, disparó un voto a Milley, que es el voto, digamos, de protesta más fuerte. Milley lo que consiguió fue robarle el cambio a Juntos por el Cambio. Es decir, uno hubiera esperado que hechos de inseguridad favorezcan a Patricia Ulrich, que es la que maneja ese tema más fuerte. Milley, digamos, se ha manejado más con el tema de la economía y la casta. Pero, sin embargo, se disparó alrededor de Milley. ¿Por qué se disparó alrededor de Milley? Básicamente, porque Milley era el más visible de todos. De los que proponían algo totalmente nuevo, el que más se visibilizaba era Milley. Tanto por el contenido de lo que decía, como las formas en lo que decía. Y generó una línea de creencia, más o menos, como si hubiera sido el Síganme, no los voy a defraudar, de Carlos Menem. Bueno, cuasi religioso. Una creencia en que, bueno, ese es el profeta, ese nos va a llevar, ese es el Mesías, nos va a llevar a través del desierto a la tierra prometida. Claro. Algo por el estilo. Raúl, ¿y qué es lo que viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo se acomoda esto? Bueno, esto, la campaña, yo pienso, la campaña oficialista fue una campaña muy mala, digamos, eligió malos conceptos, fue una campaña más que para las PASO, fue para salir del PASO, digamos. No fue una campaña que podía juntar votos y en la práctica salió tercera. Patricia Ulrich venía de ganarle a Horacio Rodríguez Larreta, digamos, y esa fue realmente la elección competitiva que despertaba expectativas. Las expectativas estaban puestas. ¿Quién gana? ¿Patricia o Horacio? ¿Quién gana? ¿Jorge Macri o Martín Lustó? Es decir, todas las expectativas en las PASO estaban puestas en Juntos por el Cambio. Ahora viene una etapa totalmente nueva, en la que se produce un fenómeno de mimetización entre los objetivos de Patricia Ulrich y los de Javier Milley. Mauricio Macri salió esa misma noche a felicitar a Javier Milley por la elección, y yo creo que Mauricio Macri se ve proyectado en Javier Milley. Hoy Javier Milley representa lo que Mauricio Macri le hubiera gustado representar en su momento, pero digamos, su gobierno fracasó porque no fue reelegido en lo que se refiere a la aprobación de la opinión pública. Y yo creo que se proyecta ahora con Javier Milley. Creo que ahí hay una confusión de intereses entre Milley y Patricia Ulrich, que me da la impresión, hoy es demasiado prematuro, de que solo uno de los dos va a entrar al balotaje. Que, digamos, la opinión pública va a elegir a uno de los dos para que lo represente. Y el otro va a ser Sergio Massa, en el caso de que haya balotaje. Porque hay una situación que se puede producir si se cae mucho Patricia Ulrich, y es que Javier Milley gane en primera vuelta. Es decir, que se produzca una ola a favor de Milley, y no hay que descartar ese hecho. Yo creo que Massa, esta semana que comienza el lunes o el martes, digamos, va a tratar de obtener un éxito de opinión con la transferencia de fondos del Fondo Monetario Internacional. Y la semana siguiente, a partir del lunes 28, empezará a planificar su campaña, ¿no? Que tiene el problema. Ahora, el peronismo puesto a trabajar el territorio, ¿tiene la capacidad política de trabajar el territorio? Porque, por ejemplo, los gobernadores cuidaron su quintita, desdoblaron las elecciones, entonces Massa quedó absolutamente solo. A la hora de votar había que votar a Massa, cuando estaba el gobernador en la lista. Es verdad. Pero es verdad la culpa que Massa podría echarle a los gobernadores o a algunos intendentes que han promovido el corte de boletas, han entregado boletas cortadas, y le pueden contestar a Massa, sí, pero vos tampoco quisiste entregarle a Zamora tu boleta en Tigre para que Malena Galmarini sea elegida, y Zamora ganó. Es decir, ese reproche yo no lo manejaría, pero sí manejaría los datos de la realidad, y los datos de la realidad son que todos los gobernadores ganaron con un porcentaje de votos mucho mayor a los que después sacó Massa en territorio. Entonces, sí, los gobernadores tienen capacidad, pero hay que entender algo. Supongamos, hay elecciones en Tucumán a gobernadores. Se dicen gobernadores, diputados provinciales, senadores provinciales, todos los intendentes, todos los concejales de todos los consejos deliberantes de toda la provincia de Tucumán, y bueno, ahí el peronismo tiene una capacidad de movilización enorme, porque se juegan cada uno supuesto. Ahora, pasó eso, ganaron, ya son concejales, son intendentes, son diputados, son gobernadores, hay otra elección, se va a elegir presidente y diputados provinciales. Bueno, es mucha menos gente la que se mueve, a menos que haya una conducción política muy fuerte, digamos. Bueno, en ese caso, yo creo, por ejemplo, que uno toma el ejemplo de la provincia de Formosa, donde el gobernador Childo Inflán ganó casi el 70% de los votos, y ahora hay 40, no recuerdo, pero alrededor de 40 y pico sacaron, yo creo que van a subir notablemente en la próxima elección, en la general. ¿Por qué? Y básicamente porque mi ley dijo que va a eliminar la coparticipación. Entonces hay que imaginarse cómo serían esas provincias del norte sin la coparticipación federal. Claro, claro, claro. O sea, está todo por verse, digamos. Totalmente, totalmente está por... Se pasó, pero se puede reorganizar todo, digamos. Sí, sin lugar a dudas. Ahora depende de la capacidad de reacción de los equipos de campaña de cada uno de los candidatos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Raúl Timerman, analista político, muchas gracias por atendernos como siempre, muchas gracias por la claridad, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes y mucho éxito por el programa. Muchas gracias, buen fin de semana. Gracias, Raúl. Hasta luego. Muchas gracias.